no queridos amigos estamos nuevamente con ustedes llegando a ustedes completamente en vivo desde el sur de la florida a través de distintas plataformas que son parte de nuestro sistema de difusión de conocimiento de sabiduría de sanación y todas estas cosas maravillosas que nos gustan estamos empezando transmisión en nombre de la asociación internacional de medicina ancestral y alternativa la ayam que desde ya los invita a conocer más sobre este encuentro de terapeutas sanadores profesionales de la salud integrativa para que nos sigan y sepan lo que estamos haciendo muchos talentos muchos profesionales que se están uniendo a nosotros y también plataformas hasta horas saludamos a la gente hermosa de aldea global televisión a la gente hermosa que sigue a nuestra invitada a el in silberberg también en su página que es y es bien aloha soul así que vamos a estar en conexión con todas estas páginas porque es un momento muy especial nosotros vamos conociendo personas a lo largo del camino que nos nos impactan positivamente y este es el caso como es el aylin a quien conocimos hace unos unos años aquí en nuestros en nuestro medio holístico y bueno hoy en día con este importante libro con este lanzamiento que está haciendo de una guerrera de luz es un libro en español con también con su contraparte en inglés que lo pueden encontrar y me ha sorprendido muy pero muy satisfactoriamente todo lo que estoy leyendo y nada más por antes de darle una bienvenida por supuesto muy afectuosa a nuestra querida aylin pues vamos a leer un poquito de del libro que nos habla de por qué yo y por qué no alguna vez te has preguntado por qué yo apuesto a que sí yo también lo he hecho esta pregunta proviene de un lugar de desesperanza desánimo y tristeza cuando lo pienso de esa manera trato de recordar que soy luz pura y que la luz pura no vive donde reside la pérdida de mí misma al elegir reconocer la magnificencia en mí reconozco que este tipo de preguntas sólo pueden enviarme a un agujero negro es interesante cuando las personas a las que has inspirado son las que acuden a ti para recordarte de tu luz tu impacto y tu papel aquí en la tierra este es el libro una guerrera de luz y es un placer para mí darle a esta hora la bienvenida aquí a los estudios a Aileen Silverberg bienvenida Aileen placer como siempre volverte a ver y bueno saber que estás activa aquí en la en la asociación ayam y en todo lo que es la sanación de la humanidad bienvenida cómo estás y se verte aquí que gracias qué bonito estar aquí gracias es un honor un placer y como siempre empiezo aloha aloha ese bueno muy cercano a ti todo lo que tiene que ver con con hawai con con ho'oponopono lo viviste has estado allí has estado cerca de los maestros así que empecemos si quieres hablando de ho'oponopono en tu vida cuando llega y qué importancia no ha tenido en todo tu caminar bueno que te cuento he tenido la gran fortuna bendecida completamente cuando a la edad de 22 años fui a visitar a hawaii y quedé completamente en un idilio con esa isla yo como siendo de puerto rico de la isla del encanto de puerto rico y llegué a otra isla para mí fue estaba estudiando en california y fue volver a mis raíces como diría yo pero de una forma completamente diferente fue que hawaii me impactó porque al amar la danza y el baile inmediatamente me 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 concentré en tomar clases de hula dancing y cuando llegué a las clases de hula pensando que eso era lo único que iba a aprender ahí no a cómo mover mis manos y cómo mover las caderas de una forma completamente distintiva a la cultura hawaiana me di cuenta que estas maestras tenían tanto que enseñar porque en realidad este movimiento de manos este movimiento de caderas este movimiento de cuerpo es un saludo a la naturaleza y eso era algo que no sabía como como islandera que soy o como persona de una isla entonces fue muy muy emotivo muy bonito fue la primera conexión que tengo con ese amor a la naturaleza más allá del que yo había aprendido viviendo en puerto rico pero fue completamente diferente y de ahí empiezan mis enseñanzas de ahí empieza el quién soy porque estoy aquí y porque soy parte de esta creación tan maravillosa cuando quizás a esa edad no pensaba que era tan maravillosa y tenía una idea de que era pero no no de la forma en que empecé a descubrir y a través de los años con tin con tin con tin hice 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 un propósito de ir todos los años a hawaii a sentarme con estas sabias mujeres y hombres estos cajonas que me daban tanta información la cual empezó a desarrollar me a mí como el ser que pues poquito a poquito he llegado a hacer y claro siempre siempre seguimos aprendiendo o sea no significa que estoy sino que estoy ahí que estoy ahí conociéndome cada día más una de tus principales actividades aparte de pues de estas terapias que vamos a ir ahondando saiki también en campo angelical todo esto ha sido la auto el autocuidado la autosanación no el self care que dicen en inglés porque tu experiencia ha sido la de tener que lidiar con situaciones familiares por un lado se enferma tu tu madre y al muy poco tiempo se enferma tu esposo te ves enfrentada a una situación muy muy estresante y entonces ahí viene que el terapeuta como como pasa contigo y hay muchos terapeutas se olvidan de sí mismos se olvidan de cuidarse y ahí viene entonces lo que a veces escuchamos de algunos colegas enferman por las razones que menos esperaban pero enferman porque han estado tanto tiempo dedicados a los demás a estar con su energía no en función de los otros que se olvidan de sí mismos como llegar toda esa conclusión y por qué le das importancia a esto del autocuidado y para mí el autocuidado es es exactamente lo que llevo a autocuidado consciente también porque decimos si nos estamos yo me cuido todo el tiempo pero el autocuidado consciente es algo que que nosotros nos olvidamos especialmente cuando tenemos ese rol tenemos tanta responsabilidad arriba de nosotros y si e incluso las personas que tienen como digo yo que que tengo tantas herramientas que vivo una vida de gozo y plenitud cuando llegan momentos que de verdad te tocan que tocan a la puerta porque es parte de la vida aquí que o sea esto no es que que la vida es dura no es que es que estamos en el aula de la escuela y entonces llegue el examen ese es en mi turno ese examen de mediano a ver si de verdad estás estás ubicada donde tienes que estar ubicada y definitivamente me perdí como llego a entender que me perdí bueno mira fácil en aquel momento se me hacía muy difícil creer que lo que me estaban diciendo las personas que me aman por ejemplo mi hija una una mi gran maestra mi esposo que en realidad pues no se atrevía a decir mucho pero sí sin tener que decir una palabra en el lenguaje corporal lo decía todo lo que estaba pasando o sea la dinámica en mi hogar se sentía también hasta mis animales me lo dejaban saber mis perritos que tanto amo pero mi hija en un momento determinado me hizo medio dos me dijo dos preguntas preguntas muy fuertes viniendo de después de mi tesoro y me dijo mami tú te has mirado a un espejo porque la ropa no te sirve o sea yo había bajado tanto de peso yo siempre he sido una persona sumamente delgada me cuido mucho también bailo como ustedes saben siempre estoy muy activa y me cuido mucho la nutrición como como o sea trato de estar involucrada en un sano vivir pero mi hija me estaba viendo en un momento donde nada de lo que yo tenía en mi closet me servía o sea no tenía ropa que ponerme porque el apetito se me había ido y era más fácil no pensar en tener que comer y seguir para no pensar en nada yo creo que el momento de comer para mí incluso cuando niña era increíble como llegan las cosas me obligaba mucho mucho a comer cuando era niña porque no me gustaba comer porque era muy era muy piqui era muy 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 especial muy complicada mi mamá como dice como sufrí o sea yo no como la comida puertorriqueña típica verdad esto yo no como pizza yo no como frijoles yo no como o sea yo soy muy complicada entonces tengo que estar consciente de comer para poder tener energía en mi cuerpo y mi hija ya estaba muy preocupada esa fue la primera pregunta te has mirado un espejo mami porque nada te sirve y en realidad no me había yo me veía al espejo todos los días yo no me veía claro no me veía porque no me estaba cuidando no me veía porque no me estaba respetando no me veía porque no me estaba sacando prioridad en mi vida y la segunda pregunta que me dijo es qué va a pasar aquí si tú no estás para cuidarnos a todos nosotros y ahí fue el momento donde incluso pensándolo todavía me trae un sentimiento porque yo estaba actuando de la forma en que yo entendía que estaba ahí para mi familia más sin embargo una persona que me adora que estaba ahí mirándome que me estaba viendo como yo estaba actuando con todos mis seres queridos me está diciendo no va no estás aquí no estás presente no estás disfrutando el momento entonces intervención divina vamos a llamarlo es como yo a mí me gusta llamarlo fue y utilizó a mi hija lexi el creador la divinidad los ángeles para decir de la única forma que esta mujer va a tomar rienda de su vida y acordarse quién es ella el ser luminoso que habita en ella es a través de su hija porque no importa quién más se lo diga tenía amigas que me decían ay Aileen tú estás muy flaca ay bueno whatever ay Aileen pero qué te pasa bueno whatever es que no me entienden o sea nadie me entendía en aquel momento claro no es hasta que mi hija me lo trae colación que entonces ahí es esas preguntas claves es que es casi como una terapista que te habla sin tenerte que decir mírate al espejo es preguntar es hacer la pregunta correcta te has mirado últimamente en el espejo y qué vas qué va a pasar de nosotros si tú no estás aquí porque ahora por hoy no estás aquí entonces me puso en una situación donde me tuve que auto analizar y yo sé más que nadie que nos tenemos que sentar nos tenemos que dar el tiempo de hacer el checklist estoy aquí estoy presente y me di cuenta que no que no me estaba auto valorizando a mí misma no me estaba ahumando y me encanta dar siempre siempre le digo a todos a todas mis mis las personas que me siguen a mis clientes le digo imagínate que tú eres una botella de agua o un vaso de agua un vaso un recipiente eso eres tú ese es tu cuerpo ok entonces vas caminando y vas a ir a hacer una caminata con los seres que más tú amas y tú eres la que llevas esa botella de agua llena de agua y alguien te dice ahí tengo sed porque no trajeron su botella de agua y yo le puedo dar de mi agua que pasa mientras empezamos a tomar agua o empezamos a dar de nuestra agua llega un momento en que la la botella si no la llenamos si no nos sentamos a llenar esa botella ni yo puedo tomar del agua ni aquellos que me necesitan pueden entonces estamos viviendo estando sedientos la clásica historia de la máscara de oxígeno del avión si no te salvas tú primero cómo ayudas a los demás bueno Aileen en tu página Aileen Sildelberg pues estás denotando explicando todos los servicios ahí estábamos viendo muy completo estás involucrada con varias actividades estás con el Alzheimer's Association bueno algo relacionado con lo que tu mami padece aunque me decías que es algo también relacionado con demencia si mi mamá tiene una demencia claro que cuando empezamos a ver a nuestros seres queridos no nos recordando situaciones no pudiendo accionar de la forma en que estaban acostumbrados a accionar pues inmediatamente lo primero que pensamos es en la palabra Alzheimer's porque es lo que entendemos que es demencia demencia es como le digo yo es el paraguas debajo del paraguas está el Alzheimer's está el Lewy Body Dementia está la demencia prefrontal está la demencia o sea hay diferentes clases de demencia mi mamá en aquel entonces yo pensaba bueno tiene Alzheimer's y eso es lo que se le diagnostica no es hasta que yo la traigo para Miami Florida de Puerto Rico que me costó me costó que me costó porque ella no quería porque ella no quería mi mamá una mujer muy muy independiente muy fuerte una te crió madre soltera madre soltera y tu hija única y yo hija única exactamente wow si tuve que hacer una recapitular y volver atrás o sea que fortaleza la de mi madre porque cuando lo vemos así una mujer muy fuerte una mujer con una determinación de que sale porque sale incluso yo le digo ahora cuando la veo le digo mami este libro es una guerrera de luz en realidad eres tú porque tú fuiste la que me enseñaste a mí hacer una guerrera de luz pero de todas formas si fue muy muy difícil y cuando surge todo eso de mi mamá poder venir para acá que finalmente la puedo traer a la Florida voy a los doctores que necesito ir a los neurólogos y demás y se le diagnostica Lewy Body Dementia con demencia prefrontal entonces muy difícil porque el Lewy Body Dementia pues actúa como si tuvieras Parkinson entonces había temblor en las manos lo cual no le ayudaba a ponerse su ropa adecuadamente comer se le dificultaba también caminar que esa era una de las de lo más preocupante porque se caía porque tropezaba aunque no hubiese nada al al frente de ella entonces claro que hay medicamentos para todo eso o sea no quiero que nadie se asuste si si están con sus padres y esto es uno de los diagnósticos pero hay que eso es por eso es que hay que cuidarnos porque es que al cuidar una persona que está pasando por demencia es como un niño pequeño pero el niño pequeño vamos a entender el niño pequeño está creciendo y está progresando la persona con demencia no está está creciendo más adulta y no hay progreso alguno entonces es muy difícil por eso es que tenemos que estar fuertes no nada más físicamente tenemos que estar fuerte mentalmente porque pensamos que estamos fuertemente físicamente yo pensé que estaba fuerte físicamente yo me levantaba yo hacía que no hacía deshacía y volví a hacer pero no es eso es como me siento yo como me siento yo para en realidad dar de ese amor que tanto esas personas que tanto amamos necesitan sentir ese amor no nada más ocuparnos pero en realidad amarnos amarlos a ellos y amarnos a nosotros para que también para poder disfrutar de ese momento y de esos momentos que hoy por hoy agradezco haber tenido yo leíste es que que quique un pequeño pasaje un pasaje de mi libro y definitivamente si no fuera por eso porque en realidad me cuide yo y decidí tomar acción no hubiese podido entender que no es importante preguntarme por qué a mí pero las razones de poder ver a mi mamá ya ver el ya ya como digo yo el poder me cambiar los lentes y tener una perspectiva diferente de esto que yo llamo una enfermedad espantosa que no hay duda que no es una enfermedad qué enfermedad es bonita ninguno pero los momentos que podemos seguir pasando con esos seres queridos es lo importante entonces para poder ver para transformar nuestra perspectiva de vida tenemos que empezar a cuidarnos a nosotros mismos estamos en vivo amigos por unos minutos más cualquier pregunta comentario inquietud que tengan con Aileen Silverberg es life coach facilitadora mentora también pueden hacer cualquier pregunta ella hace educación también dicta sus cursos de hecho este 27 de febrero vas a estar ofreciendo también un taller un taller muy 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 espectacular que se llama afina las metas que te propusiste en el 2021 porque porque qué pasa nos hacemos estas metas empezamos wow dijimos este 2021 no va a ser nada como el 2020 y llegó el 2021 y muchos de las personas que vienen a mí me dicen qué está pasando esto se siente como el mismo 2020 entonces les tengo secretos espectaculares les tengo ho'oponopono les tengo asignaciones que van a hacer y que van a poder de verdad afinar esas metas correctamente y vamos a poder sanar vamos a poder vamos a poder entrar en ese en ese gozo que estamos todo buscando estamos buscando sanidad y gozo y eso es lo que vamos a descubrir en este taller toda la información en la página Aileen Silverberg también tienes tu presencia en todas las redes en facebook en instagram ahí estábamos viendo entonces vamos a estar muy pendientes de ti vamos a estar generando programas nos vas a estar hablando mucho sobre todas estas técnicas el ho'oponopono hay una que me llama mucho la atención y que está eres certificada y eres representante para puerto rico costa rica y canadá este juego es maravilloso y es una de esas cosas que llegan a la vida cuando nos empezamos a cuidar nos damos cuenta que empezamos otra vez a brillar entonces como yo digo cuando empezamos a sanar empezamos a brillar y hubo una conexión muy hermosa con la creadora y canalizadora ¿cómo se llama ella? Sandra Rubio y su hijo Ethan Rubio Ethan Rubio que es un niño maravilloso canalizaron este juego unas personas muy les digo yo mis ángeles porque ellos son ángeles de luz en mi vida y claro como yo estar tan impregnada con esto del ho'oponopono y su práctica y la bella filosofía de vida que es ho'oponopono y sanadora pues al entrar a este campo para mi fue aquí es donde yo estoy aquí estoy vibrando en alto ¿por qué? porque como digo yo hemos hecho nosotros constantemente y esta es la idea a través de I AM poder llegar a muchas personas ¿no? y poderles dar y levantar la antorcha de luz para podernos sanar para llegar a momentos como digo yo de gozo, de libertad todo este trabajo que tenemos que hacer a nuestra edad sería mucho más fácil si esta programación existiera en los niños porque estos niños ya vienen con su luz propia muy abundante y en vez de nosotros como padres empezarles a bajar esa vibración alta pues a través del juego ellos empiezan a entender como gestionar sus emociones sanamente saludablemente porque no es cuestión de no sentir las emociones es como las vamos a canalizar de una forma sutil de una forma que nos ayude a entender que estamos aquí con muchos propósitos y que si los podemos lograr entonces el juego es para toda la familia es para niños es lo primero que ha salido al mercado es muy hermoso y bueno me siento totalmente privilegiada de ser la embajadora del juego aquí en los Estados Unidos entonces tú lo distribuyo yo le enseño lo distribuyo el que quisiera adquirirlo se puede contactar conmigo en mis cursos lo utilizo totalmente es parte de mis cursos es una experiencia maravillosa más algo es una experiencia maravillosa y te garantizo que no se queda como el juego o sea estamos trabajando cosas muy hermosas la creadora Sandra Rubio está muy comprometida a la gestión de emociones de los niños entonces es algo muy es un trabajo hermoso un trabajo de amor en realidad el Ho'oponopono mucha gente me pregunta que es Ho'oponopono y tengo que decir bueno Ho'oponopono es puro amor entonces es muy bonito y como canalizo ángeles y me encanta trabajar con las terapias angelicales pues el Mahalo viene con sus cartas porque es un juego de mesa y entonces también canalizamos las cartas para cualquier tipo de situación me encanta tener mi cartita del día y enseñárselas a la audiencia mía también cuando nos reunimos es poder tener esa palabra que te lleva el día entero que estás ahí concentrándote en esa palabra y que te llena de mucha luz y de mucho amor y de mucha paz más que todo es paz amigos como se dan cuenta pues estar con Aileen es un regocijo ella emana tanta paz y tanta dulzura la verdad que lo sentimos acá desde aquella vez en que te conocimos Sammy Anangels fue la que te trajo y sentimos mucha mucha vibración muy bonita y sabemos que vamos a llegar también a la gente con algo especial en esta tarde ya a todos los que nos sintonizan estamos llegando en simultánea a través de IAM la página de IAM en Facebook estamos en Aldea Global Televisión estamos a través de tus redes también Aileen Silverberg así que unidos este es el año de estar unidos de estar multiplataforma de estar llegando al mayor número de personas posible hagan sus preguntas contacten a Aileen ya nos quedan unos pocos minutos recuerdo que hay un libro está editado en español una guerrera de luz está en Amazon y todas las plataformas digitales libro muy pero muy dulce y muy íntimo de toda la experiencia que pasaste lidiando con pues con seres queridos enfermos y tú también bajo toda esa presión muy pero muy impactante tu libro así que lo recomendamos muchísimo 16 días de gratitud ¿verdad? sí entonces hablemos de eso ¿cómo se pueden hacer parte? ¿cómo unirse? 16 días de gratitud ha sido uno de los talleres que hago que me encanta hacer y que es un éxito rotundo porque cuando digo 16 días en realidad una vez lo haces por 16 días y haces 15 días más ahí tienes el mes entero entonces aprendes a dar gracias aprendes a vivir en modo gratitud lo cual en realidad está ligado es 16 días de gratitud a través de Ho'oponopono y esta lo pueden conseguir a través de mi website www.ailene-silverberg.com y es hermoso porque todo el mundo dice si yo pues es que yo doy las gracias todo el tiempo pero una vez tú tomas este taller es que te disparas porque te das cuenta de por qué es que tienes que dar las gracias de cómo es que tienes que dar las gracias y de cómo se te abre el camino una vez empiezas a sentir el modo de gratitud de la forma correcta porque no es simplemente dar gracias es sentir gracias pues amigos ya la escuchan es Aileen Silverberg muy contento de tenerte con nosotros y bueno ya por último ¿qué te llamó, qué te inclinó a hacerte miembro de la IAM, de la Asociación Internacional de Medicina Alternativa y Ancestral? bueno, tengo la dicha, siempre digo es que estoy bendecida, fui guiada, he llegado a la asociación y nada más que el nombre IAM, yo soy, es algo maravilloso, es algo que justo en el 2020 o sea, hablando de visión enfocada, de visión perfecta y correcta yo creo que aquellos que estamos en este campo decidimos y elegimos todos los días de mirar hacia el futuro, hacia adelante, entonces esta asociación al traer medicina alterna y medicina ancestral es el sitio, es donde tenemos que ir, no hay duda, yo no le quito en ningún momento la importancia de la medicina especialmente si hay un trauma señores, porque si ahora mismo yo tengo un accidente y yo tengo el intestino por fuera pues llévenme inmediatamente y háganme una cirugía y pónganme y compónganme y voy a salir bien pero cuando el cuerpo nos habla y nos está dando un dolorcito por acá y tenemos una cosita por acá y en vez de ir al médico para que te den todo lo que te hace simplemente enmascarar el síntoma es hora de ir a las raíces, es hora de conectarnos con esta fuente de sabiduría interna que si tú no crees que está dentro de ti, hay otros que sí la tienen entonces para mí es un total orgullo, un placer poder estar aquí con ustedes ser y estar en este momento levantando la antorcha, dándole luz a otros a través de esta, del Ho'oponopono que es mi medicina ancestral y entonces, ¿qué les puedo decir? es un orgullo, es algo que les doy la bienvenida les animo a que entren, a que vean los cursos que tenemos hablamos mucho, a mí me encanta la mente, yo soy mental más allá de ser tan espiritual, pero siempre digo, los ángeles me guían el Ho'oponopono es mi herramienta favorita pero hay que seguir adelante, hay que levantarnos, hay que accionar ¿cómo lo vamos a hacer? hablándonos, hablándonos bonito, conociendo el subconsciente haciéndonos amigo de ese subconsciente que se pone allá abajo y está las 24 horas del día trabajando y nosotros no tenemos ni idea entonces, descubrir quiénes en realidad somos es parte de mi labor en este caminar pues ya lo saben amigos, qué delicia hemos tenido de verdad, nos dejan una vibración muy muy bonita escuchar a Aileen Silverberg que ha vivido, ha pasado y tiene fundamento para hablarnos de todos estos temas su libro, Una guerrera de luz, disponible en todas las plataformas están en hard copy, ¿no? ¿cómo llaman? en soft copy pasta blanda, está en pasta blanda, perfecto bueno, es fácil, es una lectura muy amena y lindo, con ejercicios, con lecciones, precioso bueno, parte de la idea del libro más allá era algo que tú lo pudieras cargar contigo o sea, en tu cartera, nosotras que nos encanta tener estos bolsos maravillosos y tenemos ahí a Mary Poppins metida en el bolso también el libro ¿por qué? porque ahí les doy ejercicios ahí les doy, le llamo yo mis lecciones porque son mis lecciones que yo he aprendido y que quiero poder comunicárselas a ustedes podérselas llevar a ustedes únicamente las personas que tenían mis herramientas eran las que venían a consultarse conmigo que yo ni tenía, yo no hablaba de esto porque para mí, el que venía a mí, llegaba a mí y el que llegaba a mí, con mucho gusto lo atendía pues a través del libro he podido dar todas esas herramientas y están ahí, una por una, para que el que necesite lo que necesite se aprenda a cuidar ya en otro programa nos vas a hablar de lo que es el juego sí, emocionante algo tenías, creo que las tenías incluso por ahí cerquita tengo unas cartitas por aquí sí, 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 de majalo entonces dejemos a la gente con ganas de... vamos a, aquí me voy a concentrar un poquito y voy a tomar una respiración muy profunda por la nariz y voy a exhalar por la boca y a toda nuestra audiencia que nos está viendo a toda nuestra gente hermosa como le digo yo a mis amores que están siempre, siempre, siempre en contacto conmigo les voy a dar la carta del día para que la lleven esto es una palabra de Hoponopono por favor perdóname entonces es una carta maravillosa, sanadora el color violeta, transmutador entonces la palabra por favor perdóname más allá es diciéndotelo a ti mismo aprende a perdonarte aprende a elegir de nuevo y saber que cada día es un día más para poder ser y encontrar, descubrir y rescatar ese ser luminoso que sí que habita en ti no sólo en mí en todos ustedes no se diga más muchísimas gracias Ailín te esperamos vas a estar con nosotros vas a traernos toda tu sabiduría aquí en IAM así que estaremos siempre pendientes de tu programa vienen cosas maravillosas así que no se la pierdan ailinsilverberg.com y bueno a seguir creciendo y a seguir avanzando en esta experiencia llamada vida les saluda Kike Posada nos encontramos en cualquier momento con más aquí gracias 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 gracias